Spectrum, el desarrollador inmobiliario líder en Guatemala, continúa marcando tendencia con su más reciente proyecto de vivienda vertical, Parque 11. El evento del día de hoy lo que busca es poder sacar a la luz y al mercado nuestro más reciente proyecto, que es Parque 11 Club Residencial, el cual estamos entregando la primer torre de 180 apartamentos y su área común, la cual consta de más de 1.800 m2. Parque 11 ha tenido un éxito enorme, gracias a Dios, ha sido un proyecto en donde la gente ha podido apreciar las bondades que tiene el proyecto, que era lo que queríamos nosotros ofrecer, de manera que las pocas unidades que quedan disponibles están a la disposición de la gente, que nos visiten, ahora que ya abrimos, que vengan a ver la Casa Club, que vengan a ver las amenidades, estamos convencidos de que se van a decidir en su primera visita. El proyecto está ubicado en la Colonia Mariscal, Zona 11, la misma cuenta con dos torres de 14 niveles de apartamento, cuenta con diferentes áreas sociales en donde podrás realizar diversas actividades familiares. FAMILIARES 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 FAMILIARES